Música 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 Miren Estamos sonido, pero ahorita se viene la gente Cierro, muchachos Estamos bien contentos Paneciendo la tentación a todas las reglas Y de ventas Todos los deseos de las cantadores del rechorante Tierra muchachos Música ¡Suscríbete! 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 de Rancho Grande, para que una vez más, segunda ocasión me parece, que venimos a trabajar con este bonito público, para acá de San José de Canutillo, para esta ocasión por ahí queremos, queremos felicitar a toda la gente, por ahí que hizo el favor de invitarnos a estar con ustedes aquí en la fiesta padronal del pueblo por ahí celebrando al señor San José, aquí estamos pues manda la escandalosa, felicitamos felicitamos a todos los Pepes a todos los José, a todas las Josefinas, ahí todas las personas que llevan ese nombre a nuestro compañero el compa Pepe Camacho, está de mantenerle largos el día de hoy, estamos celebrándolo también con gusto, en este día el señor el Aguichote, corrido corrido que tenemos, oiga por ahí para celebrar este bonito día, avanzamos vamos a la escandalosa, es el Aguichote hacemos ruido, dice así año de 1903 año de 1903 y trasladó parajes Andaba Jesús bailando Cuando un casillo no desafió Así todo anda borracho Lento contigo no quiero yo Siempre valienta Y el mostrador le siento todo Y una estocada Jesús le dio Ya Jesús en agonía Pa' dentro del mostrador cayó Y cuando te decía Oye Jesús pues que te pasó Y Señor Jesucita te anda bailando Con una sesión Y me traje a trotos mis hijos Para dejarles mi bendición Ay Jesúsita Ven a mis brazos Ven a mi no puedo vivir Los arroyos de tu escrito Son los que me hayan dejado morir Adiós Saúl Ten un día de hoy Con una sesión Y nos vio a mi no puedo vivir Y los que he ido Vente a sentir Un día con esta invasión Antes de que llegue la primavera No hay interví en el corazón Desde el consiguiente Y que estoy esperando a los vecinos de la huichote, a todos mis amigos, y a mí pa' los señores San José. Se ocurrió el aguichote, y a por ahí te los más bonitos temas que tenemos en repertorio, para esta bonita gente, por ahí, gracias, gracias a las personitas que ya están bailando, por ahí invitamos, además personas que se vengan para acá ponerse en ambiente, con la música que le traemos desde Rancho Grande, venidos a Catecas, sus amigos de siempre, la escandalosa. Señor, me quieren ver cómo soy, los temas de grabaciones, y ya se los ponemos con gusto, con cariño a toda nuestra gente bonita, pues que sigue aquí disfrutando de la fiesta del señor San José. Quieren ver cómo soy, avanzamos grabaciones de la escandalosa, hacemos ruido y dice... Que yo soy muy, avanzamos grabaciones de la formación, y de las luces de la gana, que lo vengan a toda nuestra gente่um. clericalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalical populaیاHAHA, Que yo soy diferente Aunque te quieran o no te quieran Como dice la gente Pero mi vida no tiene que ser Que yo soy diferente Aunque te quieran o no te quieran Como dice la gente Ay amor, quererme llámame como soy Quererme llámame como soy Con un tertugues y mis espejos Ay amor, quererme llámame como soy Quererme llámame como soy Porque la vida me ha desperfecto Me dices amor De ti yo no te quiero Que no soy tan sincero Como yo debo ser Y eso es porque tú eres De otro ser de agosto Que no soy tan celoso Que tengo que aprender Y pero mi vida no tiene que ser Que yo soy diferente Aunque te quiero o no te quieran Como dice la gente Pero mi vida no tiene que ser Que yo soy diferente Aunque te quiero o no te quieran Como dice la gente Ay amor, quererme llámame como soy Queremos llámame como soy Con un tertugues y mis espejos Ay amor, quererme llámame como soy Queremos llámame como soy Porque la vida también es perfecto Bienvenidos a Catecas, le invitamos a todas las personas Todas las muchachas, todos los muchachos Que se vengan para acá a disfrutar de la música A bailar, a gozar, por acá al centro de la pista Allá al Inge, le encargamos el primer clara Y no sale, porfas Allá al Inge, por ahí el primer clara y no sale Vamos a avanzar después con la música Con los temas bonitos, canciones de la escandalosa Rancho Grande, Prismillo, Catecas Aquí estamos acompañados de este bonito público De San José de Canutillo Saludita a las personas que están tomando Su cervecita por ahí, saludita A toda nuestra gente, pues avanzamos Se llaman por ahí los temas que tenemos Para toda nuestra gente bonita De aquí de San José de Canutillo Popurrí de corrido, muchachos Avanzamos con los temas, se llama El Bandido de Amores Somos la escandalosa de Rancho Grande Hacemos ruido, dice El Bandido de Amores Que se escuche bonito En este momento Los atentos señores, me voy a cantarles un nuevo corrido Campeño deume los favores,quemos decir, vos la escandalosa de secundas La población es montaña de Castillo Yo tengo que tener un lanzamiento, nunca me voy a cantarles, ac ordeno de 있어 Y para muchos, frontera a frontera Conocí una chula saliendo de misa Un rey venció en su sombrero Y la chula coqueta con el serrisa Vivía por la noche en la feria Cantaba en sus brazos Y no imaginaba el bandido En morir saliendo Te tiré la granidad Cuando el bandido bailaba La mano de tu cara De a mí no barrera Te tiré la granidad Te tiré el dinero Y no me esperaba Luego se va para el baile Y sube la ingrata Y baila en su abuela Se le asigua por la espalda Le costó el bandido Moció su pistola En morir salgarse En morir salgarse En morir salgarse En morir salgarse Y en morir salgarse En morir salgarse En morir salgarse En morir salgarse Y no me esperaba Avanzamos, salieron de Valparaíso muchachos, me llaman Martínez y Taramandés, nos escuchen y con esta manosa. Solo siento, solo siento, pero. Salimos de Valparaíso, la soledad se la lloró, uno se va borrando a más, otros por en sus poderos, salieron de Valparaíso, rezonando sus canines, con todos esos caballos, a quien se llaman Martínez, salieron de Valparaíso, con dirección de Valparaíso, que estaban en Barranquilla. No sea que asustan amantes, Martínez, yo soy tu amigo, traigo una orden y aprendete, si no te rindas conmigo. ¿Dónde está Martínez? A mí yo creo ser tu amigo, pero yo quiero ver, nos esperamos, que yo me rinda contigo. Martínez, mi hija de la gente, sin la mano, me abrazó, 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 me abrazó. Martínez, mi hija de la gente, sin la mano, me abrazó, me abrazó, me abrazó, me abrazó, El cuerpo de esta amantez, en su caja la locada, la expresión de Martínez, en la alameda y colgada. Algo de la vida, la misma fecha que está en la alameda, ahora en Cilindro esperamos. Y en la música que sigue la banda, por ahí con toda esta gente bonita, te invitamos a que se venga la mayoría de los que entran en la pista. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. Y hoy en el espacio, muchachos, avanzamos y se descarga la lucha de la chorante. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. La música bonita del pueblo, oiga, de más 100% a esos cantecanos, se los ponemos con gusto. ¡Gracias! 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 El imáquete de la pichada, el imáquete de la pichada El imáquete de la pichada, el imáquete de la pichada La otra música es primera vez ¡Ahhh! No, no nos queda muy desivadas No, 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 no. Como a las once y cuarenta Se hará que quince el dinero Como a las cincuenta Se quedó a casa el dinero Y me hace llevar a Rosillo ¿Sí? Sí Aquí hace el bando Y se encuentra el bordejo Eso seguido vengo Y no quiero verlo de mí A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Parences a maquilita No hay una herencia y te quiero No hay una herencia y te quiero No hay una herencia y te quiero Fuera esta loca, ya no vivo donde viví, ahora vivo en los dedos, a esta joven que me la llevo, a donde me cueste el dinero. Dime con esa bonita, si me ha de corresponder, y yo quiero ser tu marido, y que no sea mi mujer. Dime con esa bonita, si me ha de corresponder, y yo quiero ser tu marido, y yo quiero ser tu marido, y yo quiero ser tu marido, y yo quiero ser tu marido. Dime con esa bonita, si me ha de corresponder, y yo quiero ser tu marido, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!